Yo me pasa a mí que quiero ganar a todos y no, no... Pero bueno, gracias a Dios nos pasa ahora que tenemos la posibilidad de haber pasado y sobre eso corregir errores, saber que no nos podemos relajar en ningún partido de esto porque son todos los equipos que están en la Copa son de los más grandes de sus países así que hay que estar atentos, corregir nuevamente lo que te digo de errores que se han cometido hoy porque sabemos que ese error va a ser durísimo ¿Viste que tu compañero se relaja? No, 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 o sea, uno sabe que está ahí adentro y que ya pasó entonces inconscientemente uno baja el ritmo e intenta tratar de apagar el partido entonces te terminan por ahí el otro equipo sin necesidad de tener que hacer algo va para adelante, deja espacios que por ahí como un momento no se dejan y te terminan encontrando los goles que te han vuelto un partido pero bueno, ni hablar que estamos felices, no me quiero desenfocar de eso pero sí corregir y saber que es bueno que pasen estas cosas cuando uno está calificado ¿Terminaste bien? Sí, sí, un poco cansado pero todo bien Te pregunto esto porque a la final juegues el domingo y vamos a ver, eso lo decirá el profe que sabe que estoy un poquito grande ya pero nada, tenemos jugadores si me toca buenísimo y si no tenemos jugadores que lo pueden hacer de igual manera y intentaremos pelear todos los frentes Damián, bonito el inicio en lo grupal y en lo personal también ¿Cómo se siente por el 2020 como va iniciando? Bien, bien, bien porque pude hacer una pretemporada completa después de tanto tiempo me encontré con un juego que estaba necesitando que puedo ayudar al equipo, que me siento útil y eso es lo más importante después individualmente uno siempre intenta mejorar siempre intenta dar lo mejor pero la idea es ayudar al grupo, siempre lo tuve claro no pienso en mí Yo sé que si me va bien lo puedo...